Esto va a ser lindo, va a ser lindo el reencuentro. Yo creo que los chicos tienen ganas de estudiar y los docentes tienen muchísimas ganas de enseñar y de estar con ellos. Con este ímpetu llegaba esta docente al Liceo Nº 1 de Salto, ubicado en la calle Artigas, convencida que la presencialidad es lo mejor para docentes y estudiantes. Creo que con alegría, ¿no? Porque todos los docentes están esperando poder estar en un contacto directo, teniendo un vínculo con sus estudiantes. Eso creo que es lo que más extrañan los docentes. Y los estudiantes también. Ese relacionamiento con el docente, que le pueda explicar y transmitirle todos sus conocimientos, eso es fundamental. Los estudiantes también manifestaron su alegría por el regreso a clases. ¿Cómo tomas esta vuelta a clases? Mejor que en lo virtual, diría yo. ¿Cómo se la llevaron todo este tiempo sin tener que venir al Liceo y tener que estudiar a través de la plataforma? Para mí no lo tomé en cuenta, solo esperaba lo presencial y es todo. ¿No hiciste la clase a través de Zoom? No, no. ¿Espresaba? El año pasado sí, me estresé demasiado, tomaba mucho tiempo a hacer las tareas y prácticamente no hice nada este año. Agradecida porque las clases virtuales son horribles, además los profesores te explican cosas y no las entendés. Y hay tactos que tenés con los profesores que no deberían, como que mucha confianza tienen con los alumnos y dicen cosas que le pueden doler a los alumnos. O sea, te ponen una nota totalmente diferente. Yo ahora mismo voy a meterla en la clase, ¿no? Exacto, la verdad que no. Me costó mucho química y física, que necesariamente precisamos de laboratorio y no teníamos herramientas. Pero adentro todo me fue bien, sí.